¡Ay! ¡Se me hace tarde! Pero... ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Mejor me regreso! ¡Hola, niñas y niños! ¿Cómo están? ¡Qué bueno que ya llegaron aquí a Aprenda en Casa 3! El día de hoy en la asignatura de matemáticas tenemos un tema increíble. Se llama... Mi colación preferida. Pero antes, vamos con Ajo Listo que nos va a dar una gran recomendación. ¡Vamos contigo, Ajo Listo! ¡Hola! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de un metro y medio entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! ¡Qué importante es seguir estas medidas! Y ahora sí, para la clase de matemáticas del día de hoy, vamos a llamarle a la maestra Angie. ¡Hola, maestra! Hola, Mariana. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias. Te saludo con el corazón y también saludo a nuestras niñas y niños con el corazón. Yo espero que estén listas y listos porque el día de hoy vamos a trabajar con un tema que tú justamente ya les mencionaste, que es mi colación preferida. Y bueno, para esto quiero preguntarte algo, Mariana. Ajá. ¿Tú recuerdas cuando ibas a la escuela? Uy, sí. Sí recuerdo, maestra. ¿Y qué hacías regularmente a la hora del recreo? Ay, a la hora del recreo. Primero me juntaba con mis amigos y entonces si yo traía lunch y ellos también, entonces nos juntábamos a compartir la colación. Pero si no, y nos habían dado dinero para la cooperativa, entonces íbamos y comprábamos lo que íbamos a comer en ese momento. Muy bien. Oye, y de casualidad, ¿recordarás qué te mandaba tu mamá en ese entonces? Ah, fruta, a veces me mandaba pepinos o zanahorias con chilito y limón. Muy bien. Sándwiches, tortas. Y supongo que a lo largo de la semana ella te mandaba diferentes cosas para que no repitieras el alimento en el mismo día, ¿verdad? Exactamente. Y bueno, ¿ustedes en casa recuerdan qué alimentos les daba su mamá cuando iban ustedes al recreo? ¿Sí? ¿Cuando iban en preescolar? ¡Sí! ¿Sí? Qué bueno que ustedes recuerdan todos esos alimentos que comían en la hora del recreo, porque van a ser muy importantes para la actividad del día de hoy. Pero para esto nos vamos a apoyar en su libro de matemáticas en la página 124. Así es que vayan a buscarla. Miren, maestra, ahí está. Justamente, esa, la colación. Si te das cuenta, en esta página viene una tablita. Y en esa tablita vienen algunos dibujos que representan algunas comidas. ¿Ya las viste? ¡Uy, qué rico ya! ¡Hambre me dio, maestra! Sí, justamente vamos entonces a trabajar nosotros con esto. Vamos a analizar un poco la tabla. ¿Te parece, Mariana? ¡Perfecto! Y ustedes también en casa vayan observando qué elementos nos tiene esta tabla para que podamos llenarla. Y bueno, aquí ya la tengo ya en grande para que nosotros podamos observarla e ir analizándola. Justamente vienen por columnas e hileras. En la primera columna dice colación. La colación tiene que ver con los alimentos que tú consumías en ese entonces en el recreo. Y tenemos aquí ensalada de frutas. ¡Uy, qué rico! Tenemos también aquí un sándwich. Abajo tenemos también... ¡Ay, una rica torta! También tenemos los tacos que también consumimos. Luego nuestras mamás nos mandan tacos. También encontramos aquí otro tipo de alimentos como es el pan de dulce. Asimismo tenemos las bebidas. En este caso tenemos bebidas de frutas naturales. Y también tenemos algunas otras bebidas de frutas como son jugos. Al final tenemos la leche y un último que dice otros. En este otro significa que son otros alimentos que a lo mejor nos pudieron mandar, pero que no están registrados aquí en la tabla. A lo mejor te pudieron mandar, no sé, ¿qué pudiera ser? Pues podrían ser verduras cocidas. Verduras cocidas. Todos ese tipo de alimentos, a lo mejor semillas que luego nos mandan también. ¡Ay, qué rico! Atún. Atún también puede ser. Eso se registraría en la columna de otro. Perfecto. Y si te das cuenta también viene por día de la semana, que es lo que yo te comentaba, que muchas veces para que no repitamos el alimento, pues nuestra mamá nos mandaba en diferentes alimentos en días de la semana. Y tenemos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y tenemos una última columna que es el total. Una vez que nosotros llenemos estas casillas con las respuestas que nos manden nuestras niñas y niños, vamos a contabilizar y vamos a escribir con número el total. ¡Ah, muy bien! Para llenarlo nosotros vamos a utilizar palitos. Esto ya lo hemos hecho en otras clases para ir poniendo más o menos la respuesta de cada uno. Entonces ustedes en casa tengan preparado su libro de matemáticas y su lápiz porque vamos a escuchar algunas respuestas de niños. Entonces vayan escribiendo sus respuestas, vayan viendo qué alimentos les daba su mamá, qué bebidas. A lo mejor las que más les gustaban o la que recuerdes. ¿Ya están escribiendo sus respuestas? ¡Escriban, escríbenlas! Pues ahora entonces manden sus respuestas para que nosotros sepamos. Sí. Escriban, escriban. Y acá las vamos a recibir, ¿eh? De todas maneras. Claro. Porque ahora rapidísimo llegan las respuestas. Y vamos a ver si ya tenemos algunas respuestas. Ajá. Y creo que veo llegar algunas respuestas. ¡Ay, miren! ¡Es nuestro amigo Rafa! ¡Sí, verdad! ¡Ay, voy! Porque creo que trae la respuesta. Sí, vamos a ver. ¡Hola, Rafa! ¿Cómo estás? Sí. Que todos los niños y las niñas te conozcan. Ella es Rafaela. ¡Hola! ¡Gracias! ¡Dios! A ver. Vamos a ver entonces. Vamos a ver, maestra. Ustedes en casa presten mucha atención porque van a ir registrando ustedes en su libro con una rayita por cada alimento que nos vayan mencionando los otros niños. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes vayan registrando, pongan mucha, mucha atención. Vamos a ver, ¿qué dice nuestra primera respuesta? A ver, dice... Jonás nos dice que el lunes y martes comía fruta picada. El miércoles torta, el jueves sándwich y el viernes pan dulce. ¡Ah! Y todos los días agua de fruta. A ver, nuevamente para que a nuestros niños les quede más claro, es lunes y martes... Fruta picada. Fruta picada. Miércoles torta. Ok. Jueves sándwich y el viernes pan dulce. Y todos los días agua de frutas. ¡Uy, qué rico! Bueno, con esta información que es la primera respuesta, ustedes en su libro vayan colocando rayitas dependiendo de lo que vayan escuchando. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Tenemos alguna otra respuesta? Sí. Nos llegaron varias, maestra. Están con todos los niños. ¡Qué bueno! Brenda dice que su colación era los lunes y miércoles de sándwich, los martes y jueves de fruta picada y los viernes de taco. Y de lunes a jueves toma agua de frutas y los viernes leche. ¡Muy bien! ¿Escucharon ustedes? ¿Fueron registrando? Sí. Vamos a ver otra respuesta. A ver. Misael nos dice que él comía los lunes y martes torta, los miércoles tacos, los jueves sándwich y los viernes fruta picada. Y que todos los días bebe jugo de manzana. Muy bien. Ya tenemos otra alimentación muy variada. Y fueron anotando, ¿verdad? Sí. Muy bien. ¿Tenemos otra respuesta? Sí. Alondra nos manda su respuesta y nos dice... En colación los lunes es fruta y leche, los martes fruta picada y jugo de naranja, los miércoles una torta con agua de limón, ¡ay, qué rico! Los jueves un taco con agua con agua de limón y los viernes arroz con verduras y agua de cameca. Ah, ¿te diste cuenta cómo ella fue mezclando diferentes elementos tanto de bebidas como de comida? Sí, incluso nos dio otros por ahí, ¿verdad? Exacto. Y si pusieron atención, si pusieron atención, ella nos menciona otro tipo de alimentos, que recuerden que ese se debe de registrar en otros, dependiendo del día que ella mencionó. Muy bien. ¿Y hay alguna otra? Sí, tenemos dos más. Dos más. A ver, Marcos nos dice que su mamá le mandaba diario una torta, a veces de frijolitos, a veces de jamón o de queso. ¡Ay, espéreme Marcos! Ajá. Y siempre las acompañaba con su agua de fruta. ¡Uy, qué rico! Entonces él dice que todos los días consumía una torta. Eso quiere decir que ustedes en casa recuerden que deben de poner una marquita en todos los días, así como el agua que consumía. Muy bien. Y por último, Lidia. Ella nos dice que comía los lunes, miércoles y viernes fruta picada y jugo de guayaba. Y los martes y jueves, sándwich de atún con agua de limón. Muy bien. ¿Sí fueron anotando ustedes y registrando sus respuestas? Muchos de ustedes participaron y tuvieron muy buena memoria para decirnos qué alimentos recuerdan ustedes que consumían en el preescolar. ¡Ay, creo que tantos alimentos ya me dio hambre! ¡Ay, a mí también, maestra! ¿Y ustedes en casa también? ¡Sí! ¿Sí? Bueno, creo que ustedes ya llenaron su tabla y ustedes fueron registrando cada uno. Oye, Mariana. Dígame. Y, ¿te parece si nosotros también llenamos aquí nuestra propia tabla? ¡Perfecto! ¡Sí! Vamos a iniciar. ¿Con qué fue lo primero que nos mencionaron? A ver... Los lunes de comida, la colación de Jonás, Alondra y Lidia era fruta. Entonces, Jonás... Jonás, Alondra y Lidia eran fruta los lunes. Fruta los lunes. Entonces, ¿cuántas marquitas debo de colocar? Tres. ¡Exacto! Vamos a colocar. En lunes son tres. Una, dos, tres. ¡Exacto! Brenda era sándwich. Brenda, el día lunes, entonces es sándwich, una marquita. Muy bien. Misael y Marcos, torta. Misael y Marcos, torta. Entonces, son dos. ¡Exacto! Dos marquitas. Y ahora, debe ver... Debe ver... Jonás, Brenda y Marcos toman agua. Jonás, Brenda y Marcos tomaron agua. ¡Ajá! Entonces, son tres. ¡Exacto! Una, dos, tres. Misael y Lidia jugó. Misael y Lidia jugó. ¡Exacto! Misael y Lidia jugó, que son dos. ¡Ajá! Y Alondra, leche. Alondra, leche. ¡Ajá! Muy bien. Si ustedes se dieron cuenta, nosotros fuimos llenando por día de la semana. Así que ustedes también vayan viendo las columnas y vayan viendo qué alimento se consumía por día de la semana para que puedan ustedes compartirnos su respuesta de cómo quedó llena su tabla. Si ustedes se dieron cuenta, nosotros entonces en lunes tuvimos tres colaciones de ensalada de frutas, un sándwich. Dos niños comieron torta el día lunes. También ese mismo lunes, dos, tres niños tomaron agua, dos jugo y solamente una niña tomó leche. Entonces, ahora que ustedes ya analizaron junto con nosotros, ¿cómo les quedó el día martes? ¿Alguien tiene una respuesta? Recuerda escribirla para que puedas compartirla. Creo que ya nuestros niños y niñas están analizando esa tabla, esos datos y creo que ya tenemos una respuesta de cómo les quedó el día martes. Vamos a ver. Yo veo que viene Rafaela otra vez. ¡Qué rápido llegó! Muy bien, Rafaela. Muchas gracias. ¡Adiós! Aquí está, maestra. ¿Qué dice? Se la leo. Uriel dice que el martes registró que Jonás, Brenda y Alondra comían fruta. Jonás, Brenda comían fruta. Entonces, son tres marquitas en el día martes. Exacto. Una, dos, tres. Lidia, sándwich. Una marquita. Muy bien. Misael y Marcos, torta. Misael y Marcos, torta. Muy bien. Debe ver, Jonás, Brenda, Marcos y Lidia tomaban agua. Entonces, vamos a poner cuatro marquitas. Exactamente. Una, dos, tres, cuatro. Listo. Y Misael y Alondra, jugo. Misael y Alondra, jugo. Entonces, vamos a poner dos marquitas porque representan estos dos niños y niñas. Exactamente. Creo que entonces ya quedó completa nuestra columna del día martes. Van viendo cómo se va llenando la tabla. Y a ustedes les está quedando de esta manera. ¿Cómo fueron registrando? ¿Sí? Algunos veo que sí, algunos se están dudando. Bueno, tenemos hasta aquí el día martes. Pero, ¿y entonces cómo quedó el día miércoles? Ah. ¿Ustedes saben cómo quedó el día miércoles? Seguro. ¿Sí? ¿Ustedes pusieron atención? Escribe tu respuesta entonces y mándala para que nos digas. Claro. Pero creo que sí, creo que ya tenemos otra respuesta. Seguramente. Yo los veo súper atentos. Sí, sí, sí. Ah, ahí está Rafaela. Muy bien. Gracias, Rafaela, por darte la vuelta y ir con los niños y regresar. Vamos a ver. Muy bien. Aquí tenemos el día miércoles. Miércoles. Abdi dice que no apuntó los nombres, pero que el miércoles puso un palito para la fruta. Ok. Un palito para la fruta. Ajá. Ajá. Un palito para sándwich. Un palito para sándwich. Tres palitos para torta. Tres palitos para torta. Uno, dos, tres. Un palito para taco. Uno para el taco. Cuatro para agua. Cuatro para agua. Uno, dos, tres, cuatro. Y dos para jugo. Dos de jugo. Exacto. Uno y dos. Ella no registró los nombres. No. Pero sí fue registrando en su tabla las respuestas. ¿Cómo va quedando? ¿Te va quedando bien? ¿Parecida? Se te fue alguno, ¿verdad? No te preocupes, puedes ir corrigiendo. Ahora nos falta el día jueves. Vamos a ver el día jueves. De igual manera, ¿quién quiere participar? Recuerda escribir tu respuesta. Ve analizando qué alimentos se consumieron. ¿Ya la tienes? Mándala. Vamos a ver. Ya tenemos. Ahí está. Ahí está, Gabriela. Muchas gracias. Adiós. Ay, ¿sá Rafael la anda hoy? Sí. Perfecto. A ver, tenemos. Angélica dice que ella registró que el jueves una persona comía fruta. Una persona con fruta. Ajá. Uno. Tres comían sándwich. Tres sándwich. Ajá. Uno, dos, tres. Una, una torta. Una, una torta. Uno, un taco. Un taco. Cinco personas tomaban agua. Cinco personas agua. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Ajá. Y una persona jugo. Y una persona jugo. Ajá. ¿Y ya es todo? Es todo. Ya tenemos entonces completos los días. Lunes. Martes. Miércoles. Y jueves. Pero nos falta el día viernes, Mariana. Sí. Ese yo lo registré, María. Perfecto. Entonces, veme diciendo para que yo también lo vaya registrando. Perfecto. El viernes, dos personas comían fruta. Viernes, dos personas. Ajá. Una, dos. Una persona comía torta. Una persona. ¿No tenemos sándwich? No. No tenemos sándwich. Entonces, el viernes, torta. Ajá. Uno. Muy bien. Una comía taco. Una persona taco. Ajá. Una comía pan dulce. Una persona pan dulce. Y una comía arroz con verduras. Y una persona arroz con verduras. Ajá. Oye, Mariana, ¿tú recuerdas dónde debemos de colocar ese? Arroz con verduras hay que ponerlo en otro. Exacto. Porque no aparece en nuestra lista de imágenes. Por lo tanto, vamos a registrarlo en otro. Ajá. Perfecto. Y de bebidas, de bebidas, tres tomaban agua. Tres, agua. Una, dos, tres, dos, un jugo, dos, jugo, una, dos. Y una tomada leche. Y una persona leche. Ajá. Listo. Creo que ya quedó completa nuestra tabla, ¿verdad, Mariana? Sí. Y ya tenemos lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Exactamente. Oye, Mariana, ¿y tú te acordabas qué pasaba después de todo esto? ¿Qué nos faltaba? Ah, tendríamos que contar cuántos tenemos de cada uno para tener un total. Exacto. Vamos a contar cuántos niños eligieron comer ensalada de frutas, sándwich, torta y todos los elementos de nuestra tabla. Perfecto. Entonces, vamos a contarlos. ¿Te parece, Mariana? Sí. Ustedes también en casa ayuden a contar conmigo. Y tenemos aquí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Vamos a registrar. Ajá. Diez personas comieron en la semana ensalada de frutas. Vamos con el sándwich. Muy bien. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis. Anotamos el número. Seis. Vamos con torta. Y dice, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Muy bien. Vamos a anotar el número nueve. De taco, tres personas. Uno, dos, tres. Anotamos el número. Tres. Tres. ¿Ya te diste cuenta? Pan de dulce es solamente uno. Pero donde tenemos muchos es en el agua. Vamos a contarlas. Vamos a ver. Y dice, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve. Anotamos el número diecinueve. Y vamos con jugos. Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Anotamos el nueve. Leche, solamente tenemos uno, dos. Anotamos el número dos. Y finalmente terminamos con la columna de otros, que en este caso solamente obtuvimos uno. Y ya completamos nuestra tabla. ¿Ya te diste cuenta? Sí, está lista. ¿Y ustedes en casa también ya observaron? ¿Les quedó la misma cuenta? Sí. Algunos no se preocupen, pueden ir corrigiendo. Ya tenemos entonces nuestra tabla. Recibimos datos, los registramos. Ahora nos toca analizar nuestra tabla. La pregunta sería, ¿qué alimento y qué bebidas se consumían más durante el recreo de la semana? ¿Y cuáles se consumían menos? Ustedes observen la tabla y díganme, ¿qué alimentos fueron los que se consumían más? Piensen, observen. ¿Sí? Vayan registrando su respuesta. ¿Ya la tienen? Observen bien la tabla. ¿Qué alimentos se consumían más? Yo creo que ya la están haciendo. ¿Tenemos una respuesta? ¿Sí? Creo que... ¡Sí! Ahí está. Tenemos una respuesta. Gracias. Ajá. Aquí estamos. ¿Quién dice la respuesta? Ah, Gema nos dice que el alimento que más se consumía era la fruta y la torta. La fruta y la torta. Ajá. Muy bien. La fruta con 10 y la torta con 9. Y que la bebida que más se consumía era el agua de frutas. Y que la bebida que se... Sí, la bebida que se consumía más era el agua de frutas. Y bueno, ¿y los alimentos que se consumían menos y las bebidas? ¿Ya tenemos una respuesta? Seguramente sí. Sí, creo que ya está llegando. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias, Rafaela. Ajá. Y veremos... ¿Y qué nos dice? Ah, Lourdes dice que el alimento que se consumía menos es el arroz con verduras... Así es. ...y el pan dulce. Claro. Uno y uno. ¿Y la bebida? Y la bebida que menos se consume es la leche. Así es, la leche con dos. Y bueno, ya terminamos de analizar nuestra tabla con los alimentos y las respuestas de nuestras niñas y niños. Pero la clase ya se terminó, Mariana. Ay, maestra, se fue muy rápido. Sí. Bueno, te agradezco a ti y a nuestras niñas y niños por haber participado. Muchas gracias, maestra Angie. Gracias. Nos vemos en otra ocasión. Nos vemos. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con mi colación preferida en la asignatura matemáticas primer grado. Espero lo hayan disfrutado tanto como nosotras. ¡Nos vemos hasta la próxima! Ay, pero antes, maestra, vamos a movernos un poquito, ¿no? Ay, sí, vamos a movernos. ¿Cómo te parece? Vamos a bailar. Ay, sí, Lazo. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. En esta ocasión vamos a trabajar el tríceps. Vamos a parar derechos. Vamos a elevar los brazos, vamos a llevar las manos atrás de la nuca y vamos a hacer una extensión, como si quiéramos alcanzar el cielo. Venga, uno, eso, perfecto. Con fuerza, que se vea. Bien, Jair, muy bien, perfecto, exacto, así es, así es. Ok, perfecto. Ahora vamos a hacer la demostración. Flexión y estendo, con fuerza, con fuerza. Bien, Jair, muy bien, con fuerza. Uno más. Bien, muy bien, claro que sí. Bien, descansamos, Jair. Y después de cada pausa, activa tu mente. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para resolver tus dudas, ¡contáctanos! Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 55 41 72 04 13. ¡Son 100 líneas! También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en Casa.cep.gov.mx Aprende en Casa.cep.gov.mx ¿Lo has hecho? ¡Gracias! Gracias por ver el video.